¡Viva la alegría, viva! ¡Cuida que la amada Dios! ¡Y en el medio de la plaza! ¡El romero floreció! ¡El romero floreció! ¡Viva la alegría, viva! ¡Viva la alegría, viva! ¡Viva la alegría, viva! ¡Viva la alegría, viva! Mira cómo correa, mira la pirita, mira cómo correa, esa es tu cara bonita, esa es tu cara bonita, mira cómo correa. ¡Vamos Serrana, cago en pie! Mira tus ojos, moreno, mira mi pueblo, mi hermano.